vamos a explorar las esferas del dragón, vamos al sendero verde pasas horas viendo a tu ex jugándolo, oh por dios, si esto nos suena como la mejor experiencia del mundo a ver, quiero checar arriba, vamos arriba primero, porque arriba no creo que haya mucho no se porque no, podría explorar arriba pero vamos primero para allá ay, se me olvidó que existía ese enemigo, ay, me sacó un susto horrible, ok, 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 nada, nada más me asustó un enemigo, lo normal, ya sabes me acabo de asustar, no necesitas que me asuste más sucede yo le he preguntado muchas cosas del juego, ok, Chicago y Amy andaban, confirmado ya voy porque aquí espantan ¿qué? no, era, 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 bromi, tranquila, Amy, era bromi era una pequeña bromi menos mal, oh, que aquí está este lugar ¿por qué no exploré aquí? ¿he habéis estado aquí? escucho un gusano escucho un gusano ¿he habéis estado aquí? no, aquí definitivamente no, ¿dónde estoy? acantiladores, agulladores, ok ok, ok, ¿todo bien? apenas quería ver si había más de esas cosas ¿se viene el fuego rojo? ¿tengo miedo? ¡ah! ¿bien, Max? ¿se viene Max y mi hijo? ¡obby! si es lo que hago ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? no, estoy, sube y sube oh, aquí está el güey del mapa por aquí en algún lado holi ¿es un agantilado que esperabas? o sea, ¿tienes toda la razón? no sé ni qué decirte ¿tienes todita la razón? debería haber venido aquí antes porque estaba muy barato el mapa ¿qué pasó, Freddy? ¿te despidieron? fuck, ¿cómo crees? no por lo que no me habías dicho ¿tienes todita la razón? no qué mal pedo no, ¿y si se hacen todos? la verdad no sé yo llegué a ese lugar casi hasta el final oh ¿cómo subí? ¿por aquí? ah sí, la neta sí qué mala onda no hay nada aquí casi me caigo ignoro en eso holi ¿deje uno abajo? fuck max nos mantiene a todos no estoy tan seguro no estoy tan seguro ¿cuánto cuesta esto? ¿me costó el primero? yo ni me acuerdo ¿ni lo uso? obviamente sí a aprender más bien todos mantenemos a max y yo los mantengo a ustedes ¿ok? ¿han pensado en ser su propio jefe? ¿oro es el único que te cobra? ok ¿es este ataque cargado favorito? pues es mejor que el otro definitivamente ese está horrible antes de la pandemia vas a tener tu propio bar a mirar puede ser tu propio jefe aguijón onírico este aguijón onírico la otra me apela el aguijón onírico ¿ok? hermano Sheo ¿cómo te encuentras en este verde reino? de espinas al que llamas hogar pienso en ti cada vez que empuño mi aguijón alguna vez se da los ojos y recuerda los años que pasamos juntos de con oro y nuestro maestro me gusta pensar que lo haces si se me hace el botón de girar ¿te haría venir a tomar este proyecto? ¿por qué no? no suena como una mala idea definitivamente ¿ves a todo lo que viene aquí? ha habido otra cosa ¿no? ¿no hay una no hay un ¿no hay pelea con un fantasma? ¿no hay un fantasma? si hay de hecho eso ya decía yo no estoy loco cáele sí ¿cómo olvidar a este bro? no sé por qué me acuerdo mucho de este bro por los sonidos que hace abre 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 oh oh otra vez ya uh cálmenlo se cree mucho ah fuck ah deja de pegarme estúpidamente gracias oh el ataque giratorio te hace caer más lento un poquito sí, sí, sí qué creepy Gorp me cae bien la gran mente del dolor asciende, asciende yo soy es Goro si hay de hecho aquí ya se Gorp la gran mente eh, ni tan gran mente ya puedo regresar con la morra ese jefe te pega y ni él sabe cómo es esta cabrón espero no caer en picos ¿todo bien? ok lo intenté lo intenté lo intenté oh ídolo del rey ese no va a servir para venderlo ¿no? ¿por qué sigues como Max Huevito? ok te voy a decir te voy a decir el secreto aquí te voy a decir el secreto no me tomo fotos no sé qué foto poner de no sé qué no sé qué foto prender de o sea no lo sé es complicado prendió hoy mi streamer favorito el que diga que no le voy a partir su madre espero que lo sepan si alguien dice que hoy no prendió su streamer favorito ¿vi la familia peluche? claro que sí obvio no los voy a matar a todos los voy a matar a todos gracias gracias ¿viste que murió un caminino? ¿murió un caminino? no ¿es en serio? no no sabía quiero ir primero ese duele ¿un caminino me caía bien? ¿no agarraste lo de fuego rojo que te dije? pues no vi nada joder ¿por dónde? solo porque no quiero volver hasta acá si no te diría que luego es que Farfax no aprendió pero yo aprendí no hay nada ¿dónde? ahí está la muerte ¿por dónde está el árbol? ok vamos a creerle a Chikage con su fuego rojo no es como que todo el fuego sea rojo ok definitivamente le creemos 100% no es falso ¿no? 100% real no fake tu fuego rojo aquí está el árbol oh me faltaban algunos todavía esto no es fuego rojo estoy estudiando alguna cosa estoy estudiando alguna cara universitaria sí estoy estudiando psicología sí 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 ser superiores estas balas son solo para vosotros estas ran llanuras malditas se extienden hasta el infinito no hay nada más allá los niños que quieren atravesar este vacío deben pagar el precio y renunciar a las valiosas mentes que este reino otorga no sé no sé no creo que sea solo eso pero al mismo tiempo no me sorprendería por donde caí ok 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 a ver por donde caí hay una pared que se rompe según esto uy que debe haber de un gran insecto me pregunto que tengo que hacer con él esto se ve como algo saludable tal vez debería haber curado hola señor 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 ok ok bueno ya no hice nada ok ni quería definitivamente es algo normal ah ve a boca sucia después vamos a ir a boca sucia estoy explorando el verde ok oh hay algo ahí que no cheque a ver hay algún lugar por aquí que según esto no checamos yo también quiero lo del verde ah caray había más para acá y nunca vi oh fuck no se ignore ese bro puedo caer por arriba de ahí creo que eso fue mi culpa oh fuck está bien fue mi culpa no tú no si ok se escuchó como el suelo ese que luego está este ah luego está como flojo como estaba buscando la realista no entraste ah ah brincó no me esperaba que brincara por dios eso no se vale yo no brinco tú no brincas así se juega esto dejas que te mate fácil de dónde salió dejen de partirme la madre gracias hoy maxel es feliz oh por dios nos vas a poner deep por aquí por qué no ha sido peor ha sido mejor oh esto no me gusta por qué me está dando vida extra por qué la estoy desperdiciando es otra pregunta oh hello ok un poco gay el asunto por aquí pero bueno por qué me hicieron por no recoger lo que botan los bichos pues más que obsesión uh es qué hueviz tener que estar agarrando todas las pinzas moneditas no es como que necesite cada una veo que por todas mi bendición no recuerdo haberte la dado pero mi maniología está fallando un poco últimamente descansa en paz señor a eso viene ok en celda hago lo mismo sí porque por lo mismo ah mira si podía caer por aquí lo sabía mis drags respondiste sí dije que ha sido peor ha sido mejor pero en general sí para eso están las zonas de farmeo exacto exacto ah también ya estoy más cerca de acá arriba que de lo que estaba allá abajo vamos a poco sucia se agarra todas las bolas al final ¿verdad? ok no ok max relájate por favor no quería salió salió diferente de lo que yo quería ¿ok? salió un poquito diferente ¿salsa roja o salsa verde? ah verde realmente me gusta más la verde aunque mi salsa favorita es roja oye ¿qué pedo? ¿qué está pasando? ¿tiene terror? creo que mejor intentaría ignorarlo si yo haría lo mismo ok mi salsa favorita es roja pero en general prefiero salsas verdes ¿hola? hemos venido y puedo oler algo algo por debajo de nosotros lo quiero lo quiero yo soy pro verde eso hola nos has llamado a hablar con el maestro ¿te han dicho que te pareces al wey de Hasbin Hotel? ¿así que el Sturkey me ha llamado? un placer amigo mío un placer soy Grimm maestro de esta compañía la linterna se ha encendido y tu indicación ha sido escuchada un buen escenario has cogido este reino fertilizado por gusano y raíz tierra perfecta sobre el que nuestro ritual tendrá lugar el wey que me decían el wey que te deseamos oh tiene un diálogo secreto si le das con el monito la mierda puesta va volentina brilló tu rol fue elegido nuestro contanto estricto de fuego escalata ansios estamos de verte comenzar pero antes un poco iluminación es necesaria si se parece ¿no? si 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 de no pegarle cuando hace reverencia mi familia se vive recogiendo esencia peculiar de mi raza la llama en sueños busca a los míos toma su llama y devuélvela juntos logremos maravillas pero no te apures pequeño para esta tarea no viajarás solo mi chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente como tú el chico tiene un rol en esta tarea ok ok no hice nada de esto la la primera vez que jugué el juego ok ¿cuál era el este de la mierda? bendición de honey no era niño de green el portador debe buscar a los grimarios y conectar sus llamas las llamas que no se han recogido aparecerán en el mapa del portador no tengo que socializar por dios ¿cuál es el de la caca? es el apestoso ¿no? es el que apestas ¿estoy loco? ¿estoy loco? ¿what? ¿el del hongo? te juro no veo ni un hongo Max ciego ataca de nuevo a ver no 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 quiero hablar no no sé si quiero ayudarle a Grime en este momento no vamos a quitarme la brújula rápido ah cuesta dos fuck olvídalo quítate la coraza bañame ya me bañé ya me bañé ya me bañé oh a ver vamos por el que está aquí luego luego cinta no un poco tarde luego regresamos quiero ver qué es esto nunca lo he hecho entonces tengo la curiosidad me gusta hacer sobrecarga me está salvoreando ¿le pego o no le pego? sobrecarga amuletos ¿qué significa? tengo miedo oh nada más le puedo pegar con este no no nada más pero ok se ríe como mi abuela oh esto bueno relativamente fácil llama consumida que necesito llevarle tres ¿no? ¿a dónde hay otra? hay una hasta acá abajo en la ciudad de las lágrimas vamos a ver vamos de regreso hmm ¿prefieres probabilidad de esquivar o daño pasivo? probablemente daño pasivo probablemente daño pasivo ¿en serio? te vas a reír de pasivo gracias gracias buen cálculo obi no dijo nada y hablé con ella varias veces ¿no tengo los amuletos frágiles? no lo sé ¿lo dices como si debería saberlo? la siguiente está cerca del tren de la ciudad ¿no? bobericas ah me dio hambre tengo hambre ¿qué va a cenar? si es aquí ¿no? si ¿qué? ¿vera tiene la gorda? ¿qué hacer? ¿a quién le dices gorda? bro bro caele, caele, caele ahí voy, ahí voy ¿dice spoiler? ¿de qué hablas? dice spoiler ¿quién dice spoiler? bro bro si te sigues poniendo ya abajo no te puedo pegar ni ahí ¿dónde estás? ¿qué? parece que dice salud para mí ¿spoiler y Saylo? Sí, sí, Sailor Tienes razón ¿Dices spoiler? Mi salud, tienes gracias No, tienes toda la razón Gracias por decirme salud Ok, ahí van dos ¿Hay alguna otra que esté medio cerca De un lugar que pueda ir fácilmente? Oh, solo hay tres en el mapa Ah, vamos por la otra entonces A mí me parecía que estaba diciendo salud Estaría muy chistoso que estuviera diciendo salud Ah, sendero verde ¿Recordar más? Probablemente desbloquear más Entonces voy Abajo y a la derecha Abajo y a la derecha ¿Qué tan buena canción te parece La pluma gay? ¿Qué? ¿Es una canción? No lo sé No lo sé Búscala Voy Voy, voy, voy Pluma pluma gay What the fuck ¿De qué están hablando? Ok Pluma pluma gay ¿Todos la conocen menos yo? No me sorprende La verdad Ah, fuck Oh, estoy bien Ok Entonces ya tenemos tres Parte de mí Quiere ir a explorar Pero parte de mí Quiere regresar inmediatamente Vamos a regresar rápido Sí Pluma pluma gay Ahorita pongo la pluma gay ¿Ok? Ahorita pongo la pluma gay Espérame tantito Relájense ¿No es por aquí? Déjenme ir con el Hasbin Hotel De nuevo, ¿ok? ¿No te gusta el sonido Que hace el chamaco? ¿Me puedo acostumbrar? ¿No es por aquí? Juro que sé A dónde ir Ah No me explote en la cara Hoy no Otro día con más calmita Con todo gusto ¿Más o menos cuánto porcentaje? ¿Cuál le llevas? Depende Yo creo que Que tanto quiera ser Según yo estamos Ponle Un poquito más de la mitad Creo que eso es justo Un poquitito más de la mitad Porque en teoría Mira, nos falta Tengo que matar A todas estas máscaras Las que están Tenemos que explorar Que hay aquí a la izquierda Tengo que Me tienen que dar El doble salto Para explorar más acá Tenemos que hacerlo El coliseo Sí Un 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 50 Mijos Ya anda Ya anda Ya anda No me sorprende Que Max no conoce canciones A mí tampoco Si solo La historia Si vas Si solo voy a pasármelo Por O sea Puedo terminar Puedo terminar el juego En este momento Según yo Si voy ahorita Donde está el jefe Ya lo puedo matar En teoría Pero ponle unas 20 horas Más o menos Y vamos como 10 Y vamos un poco menos de 10 Porque también es la primera La zona es que lo juego Entonces menos Unas 15 horas Acabas de ver a Mijoski En el video Es que me lo tengo Con los pies De tu fuerza Y lo amé Está muy bonita Maxis Lezico Lo que ni siquiera puse Déjame en paz Voy a sentir El calor de la llama Que has recogido En la actual En el lugar magistral La hierve de la emoción Que el niño Lo ha hecho también Deja que tu fuego Arda más brillante Pero el baile Continúa Sigue cazando Y se disperse En sensi escarlata Cuando el chico Se llene Con la llama Una vez más Vuelve al escenario Y la actuación Comenzará Ok Grimm Relájate No me va a estar Mandando así Como así Ninguno está Muy difícil De encontrar O de agarrar Este es el más complicado Asuna Asuna Con ese Si, si, si Ah No quiero ir ahorita No te voy a mentir La Netflix No quiero ir ahorita Osono Definitivamente No es Osono O sea Asuna Ozuna Lo entiendo No lo comparto Pero lo entiendo Osono No 73 más 77 más 33 Si va a ser No No, no, no Tampoco 110 Sí es ¿Qué es? Este wey se ve más fácil que el otro Lástima que a veces Pues no, oh Ni estaba poniendo intenciones, estaba viendo el chat Los culpo a ustedes De ese también, 100% Uh, ataca a tu amiguito Cuando lo mega subes de nivel Uh Ok, Max, échale ganas No estés pendejeando Ok, eso es pendejear Eso es 100% pendejear Ok Max, ¿cuántos son 50 topitos más 50 topitos? Ah, 100 topitos Fácil O sea, es un poco triste que no sepas esa respuesta, la verdad Ok Eso me pasa por estar de estúpido Es Asuna porque Osuna No, es Asuna Ah, fuck, ¿por qué hago acá hasta acá? Es Asuna por Sword Art Online Todos ignoremos que ha morido, ¿ok? Nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada Igual triste que morir ahí O igual triste que perder 22k de juego contra la tercera versión de sus güeyes Ok, eso está más triste ¿Cuántos son 51 topitos más 51 topitos? ¿102 pitos? Ah Ok, no es un buen comienzo Venga, 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 venga Max, no te pongas Tengo hambre Fuck Max, échale ganitas, ¿ok? Échale ganitas Échale ganitas Tengo hambre Ya había dicho que sí tenía hambre, de hecho Fuck Ok Ok Te odio Ok, ¿por qué me está costando? ¿Cuántos topitos? ¿102 topitos? Este no es tan complicado Ok ¿Voy a ver la vela del año? Ah, tal vez sí Porque quiero ver al Mariana pelear No te... Quiero... Quiero ver esa ridiculez Ah, fuck Me lo fuiste ya Ok Ok, ¿ves? ¿Sale chica? Llama consumida ¿Cómo? Rayos, regreso Ok Gracias chica ¿Y yo también? No vamos a estar mucho más tiempo De todas maneras Como pueden ver Mis habilidades ya... Ya no son las que eran hace una hora ¿Cómo rayos? Regreso Si es por aquí Uh, hasta dispara Uh, este bro está chido No sabía que era tan bueno O sea, porque dispara Te da de todo Nada más por si me muero, ¿ok? Nada más por si No me quiero morir de aquí A llegar a... A boca sucia O como sea que se llame Acá es de cenar Y tengo hambre Ah, fuck Eso suena Posible Sí, sí Por aquí La tiene Oh, como el puso Y la verga Me la peran todos ¿Dónde están los otros? Ah, qué trance Ringo Uno está allá abajo ¿Cómo llegó ahí? ¿Caminando? ¿Literalmente? ¿Es que tiene la dieta? Ah Ah Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Gracias.